Agárrate puro arán, porque el Salón Tarasco va a reventar Bailazo de puro lujo, domingo 27 de octubre, presentándose por primera vez Regresando de su gira por la Unión Americana Banda Los Reales Abocemos por ella, que en el mundo es más exquisita Banda Los Reales Alternando el violín bravo de Tierra Caliente Los Reales de Michoacán Los Reales de Michoacán Domingo 27 de octubre, en el Salón Tarasco de Puro Arán 9 de la noche, entrada general, 100 pesos, mujeres, 2 por 150 Un evento de Puros Reales Para ponerte a bailar, Banda Los Reales Ahora vamos a bailar, a danza con este sin parar, con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Banda Los Reales No, no le tengas compasión, a mi tonto corazón Y del violín bravo de Tierra Caliente Reales de Michoacán Acepta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Tienes que ir Acepta cada una Tanviya Y tiene que ser Más nada Teased Que Y